Nosotros acá en la Fundación, los días sábados y domingos, trabajamos con los chicos haciendo un servicio comunitario, enseñándoles la palabra, contándoles historias, compartiendo, jugando. La idea de la Fundación es justamente educar a los chicos en cuanto a los valores, tratar de, digamos, de rescatar las buenas virtudes y valores, tomando la palabra en sí para guiarlos. Entonces le contamos historias, cantamos canciones sanas, los entretenemos y bueno, terminamos la tarde después de las lecciones, que ellos pintan, ustedes van a ver que están pintando, trabajando, hacen tareas manuales. Después terminamos la tarde con una merienda, dando gracias por lo que pudimos compartir y bueno, esa es la idea, que ellos rescaten los valores y puedan crecer sanos, no solamente físicamente, sino también mentalmente y espiritualmente. Esto pertenece a una fundación, ¿no es cierto? Esto pertenece a una fundación, la fundación se llama Fundación Brindarse y el lema de la fundación es para que cada vez sean menos los que más necesitan. La sede de la fundación está en Buenos Aires, está trabajando acá en El Chorro, primeramente desde el 2010 acá, está en Potrillo también con la Casa de la Esperanza que está instalada en kilómetro 13 y también hizo otras actividades en diferentes lugares. Por ejemplo, la Escuela 413 del Silencio la construyó la Fundación Brindarse y el año pasado la estuvo pintando, remodelando, poniéndola en condiciones para que los chicos también pudieran trabajar. Y todos los años se hacen actividades en las vacaciones de julio, mientras descansamos, digamos, de la escuela. La gente viene desde Buenos Aires, se arman diferentes grupos, vienen dos grupos, se arman actividades para realizar en las diferentes comunidades con los chicos, tanto en Potrillo como en El Chorro. En esta parte se está haciendo un alojamiento para darle la posibilidad a la gente que viene a colaborar y a ayudar en la fundación. Recordemos que la fundación está acá por un pedido del Consejo Deliberante en la lucha contra las adicciones, el alcoholismo, etc. Entonces hay que darle alojamiento a la gente que quiere venir. Y entonces se empezó a construir todo un sector nuevo en la fundación que ustedes lo están viendo, que tiene posibilidades para alojar aproximadamente unas 12 o 14 personas, que podrían ser médicos, psicólogos, pastores, gente que pueda colaborar y aportar a la comunidad. El trabajo va por etapas, ¿no es cierto? Ya están terminando una parte y falta otra por terminar. Claro, esta es una etapa, ¿sí? Se remodeló y se hizo prácticamente de nuevo toda esta parte. Inclusive se está haciendo un predio deportivo para que los chicos puedan tener diferentes actividades. O sea, lo que se está haciendo es hacer un plan para que los chicos tengan oportunidades y para que haya gente que pueda ayudarlos a ellos. O sea, lo que se está haciendo es hacer un plan para que los chicos puedan tener